Jesús es el Rey de la Gloria Si usted es un borracho, no se preocupe Que hoy para los borrachos tenemos palabra de sanidad Si usted es un marihuanero, cocaínómero, chismosa, drogadicto, pornográfico, lo que sea No se preocupe porque hoy para usted hay sanidad en el nombre de Jesús Cristo quiere que usted viva sano y que se saque toda adicción de su vida Para que usted sea feliz Y si además de eso usted necesita consejería, psicólogo, grupo de apoyo, lo que sea, búsquelo Porque lo importante no es que la botella siga funcionando Sino que su espíritu pueda funcionar Y usted pueda llevar una vida que valga la pena Y tener una familia feliz Recuerde que si usted quiere tener hijos sanos Usted necesita vivir sano Familia enferma tiene hijos enfermos Familia sana tiene hijos sanos ¿Quién dice amén? Gloria al nombre de Jesús Ataca la familia el estilo de vida equivocado Hay muchas personas que se casan Y no quieren adoptar un estilo de vida conforme a su situación y su estado Y ya decíamos anteriormente Hablábamos de aquel hombre o aquella mujer Que se casan y quieren seguir siendo solteros Y el hombre quiere seguir a lo mejor en su parranda o salir con sus amigos Y la mujer comete el error de tener una confidente que es más confidente que su esposo Y esta señora que dice ser buena, que dice ser católica, que dice amar a su esposo Sin embargo le cuenta todos los problemas a su mamá o a su hermana o a su amiga del grupo de oración Y resulta que este pobre hombre tiene que vivir con una mujer que le cuenta la intimidad al grupo entero de oración Que son 50 mujeres más Que a lo mejor se lo cuentan con buena intención todas Porque lo hacen para que oren por fulanita Se lo cuentan a medio mundo Y dice imagínate lo que sufre fulana de tal Si la hermana Rosa Como está sufriendo Si es que el marido la trae por la calle de la amargura Ese hombre que no la comprende Que no la quiere Que no sé cuánto Y se enteró medio mundo Nosotros tenemos que recordar Mujeres Que tu confesor Debe ser tu esposo Y tu marido tienes que recordar que tu confesora Debe ser tu esposa Ella tiene que ser tu mejor amigo Y viceversa Tu marido tiene que ser tu mejor amiga No puede tener una esposa una mejor amiga que su esposo Y viceversa ¿Por qué? Porque cuando hay un mejor amigo Se te olvida de lo más importante Que Dios te dio un compañero Que fuera aquel que caminara contigo En todo momento de la vida Que tu mejor amigo y tu mejor amiga No puede ser ni tu madre Ni tu hermana Ni tu tía Ni el vecino de enfrente Ni el señor que te vende Un trago o una barra Tu mejor amigo Tu mejor amiga Es tu esposo Tu esposa Y así hay que caminar Como los mejores amigos Que tienen en la tierra Porque si no En vez de ser casados Queremos seguir siendo Solteros Y recuerden aquello que dicen los refranes Que son muy sabios Que entre marido y mujer Nadie se debe meter Por ello Quisiera recordar que es muy importante Para una persona casada El saber Que ha dejado su vida De soltero o de soltera Para siempre Y aunque su marido No lo demuestre Señora Yo he tenido hombres Que en la intimidad Me han contado la verdad Dice Mire padre Yo soy la persona Yo soy la persona Que menos quieren En mi casa Digo Porque Para mi mujer Lo más importante Son los hijos Después Su madre A continuación Sus hermanos En cuarto lugar Vienen sus amigas Y el grupo de oración En quinto lugar Está el perro Y después vengo yo Comprenderá Comprenderá usted señora Que un marido Que se siente así No puede ser jamás Un marido feliz Porque todo esposo Que sabe Que lo más importante Para su mujer Son los hijos No puede ser un marido contento Porque todo hombre Quiere que lo más importante Para su mujer Sea Entonces Yo sé Yo sé Que a las mujeres Les gusta mucho Eso de querer a sus hijos Y amarlos Y no sé cuánto Pero todos tus hijos Se tienen que casar Porque esa es ley de Dios Y para tu hijo Lo más importante Tiene que ser su mujer No su madre Por consiguiente Es radical Para nosotros Cristianos Entender el misterio De una sola carne Y saber que Cuando nos casamos Nos casamos Y lo más importante Para ti esposa Tiene que ser él Y lo más importante Para ti marido Tiene que ser ella Aquí en la tierra Antes que tus hijos Antes que tu trabajo Porque otro estilo de vida Que no funciona Es el trabajólico No solamente Al alcohólico Sino hay trabajólicos Y entonces Hay señores que dicen Lo hago por ti Mi amor Y este señor Trabaja el lunes El martes El domingo Por la mañana Por la tarde Por la noche Para traer un peso Más a la casa Amadísimo hermano Tu mujer se conformaría Con un peso menos Si tu le dieras Un poco más de amor Y amor no significa Que le des Más tocamientos En las piernas Gloria al señor Amor no significa Amor no significa Que tu le des Más apretujones Amor no significa Ni siquiera Que la acaricies Aunque a toda esposa Le gusta que la acaricien A menudo Amor significa Que tu La escuches Yo se que muchos maridos Después que se pasan El día Trabajando No tienen ganas De escuchar A la perica Esa que esta en la casa Dándole todos Los problemas Del día Yo se que cuando llegas A las 6 de la tarde Cansado Después de un día De trabajar Lo que quieres Es ponerle un trapo A la perica Alrededor del pico Para que no te moleste La vida Pero para eso Te casaste Marido Te casaste Para escuchar A la cotorra El amor El amor Nuestras vidas para siempre las pido El amor, el mío Nuestras almas de esperanza las pido El amor, todo lo perdona Todo lo soporta Y todo lo da El amor, todo lo hace puro Y nos hace puro Hasta la eternidad El amor, el amor Nuestras vidas para siempre las pido El amor, el amor Nuestras almas de esperanza las unió El amor, el amor El amor, el amor Todo lo soporta Y nos hace puro Hasta la eternidad El amor El amor El amor ¿Qué suele ser tan importante? ¿Qué van a decir de nosotros? Si no nos vestimos No tenemos el carro tal No tratamos de cierta manera No nos comportamos de cierta forma ¿Qué van a decir? Y entonces el problema del que dirán El problema del que dirán se inmiscuye en la familia ¿Qué te importa? El amor excesivo al dinero Los mapas Aquellos que ponen su felicidad en cosas materiales en los placeles del mundo Todos aquellos que están condenados a llevar una vida matrimonial muy difícil Y estas personas, no solamente se enfrentan con estos problemas que son al estilo de vida, sino entonces para mantener la apariencia, no tienen más remedio que vivir en su hogar con una máscara. Y la máscara desbarata la vida familiar, desbarata la vida matrimonial. La primera máscara es la persona que dice que no le importan las cosas. A mí no me importa, yo hago mi trabajo y a mí no me importa que mi marido haga tal cosa. Yo me río de las cosas de mi mujer, me payaseo de ella, me río de todas estas cosas que están pasando sin mentira. Nadie se ríe de los problemas que hay en su casa, uno se ríe de la boca para afuera, pero de la boca para adentro, a todo el mundo le hiere cualquier problema que hay en la casa. Esa persona que dice a mí no me importa lo que pasa en mi casa, a mí no me importa lo que está pasando en este momento, nos está mintiendo. La realidad es que a todos nos importa. Luego entonces, la máscara esa que nos da el aspecto de indiferencia, es una máscara que nos hace daño. Igual que nos hace daño la máscara del sábelo todo, el autosuficiente, yo no necesito de nada. Esa actitud es muy corriente en las madres hispanas y en los maridos hispanos. Ah, yo no me hace falta. El marido hispano como es súper macho no necesita cariño, yo no necesito besos, ni necesito abrazos, ni necesito cariñitos, ni necesito nada de eso. Y claro, la madre autosuficiente da pie a otra máscara, o la esposa autosuficiente da pie a otra máscara, que es muy corriente entre el hispano, que es la esposa y madre sufrida. Ella, ella, que no ha ido a un cine por criar a esos hijos, ella, que lo tuvo nueve meses en el estómago y en el vientre, y lo cuidó mientras estaba enferma. Ella, que no para de trabajar para que esos niños tengan de todo, ella, que ha sacrificado a su juventud para que él tenga. Y esto se lo suelen restregar en la cara, al marido y a los hijos. No digo que todas sean así. Estas mujeres, que son autosuficientes, y que son además perfeccionistas, porque en su casa usted puede tomarse el chocolate en el suelo, porque no hay una gota de polvo en la cocina. Esta mujer autosuficiente y perfeccionista suele ser una mujer sufrida. Yo, una señora de esas, una vez que me venía contando todo lo que ella ha sufrido y cómo ella nunca se ha divertido por cuidar los hijos, decía, señora, pero ¿quién la mandó? Si divertirse no está prohibido. Es que yo, yo quiero a mis hijos tanto y quiero tanto a mi marido que yo, no sé cuándo decía, señora, por amor de Dios, bájese de la cruz, que redentor ya tuvimos uno. Usted no es la redentora de la casa, usted es simplemente la mamá. Y la contrapartida es el padre autosuficiente, él es un hombre de negocios. A veces fuma puro, a veces fuma tabaco, a veces fuma cigarrillos. Le gusta el whisky, le gusta los amigos, y tiene una criada en la casa que es la que le atiende sus necesidades. Él no la necesita a ella, nada más que para una cosa. De vez en cuando, cuando la otra no le hace caso, pues su mujer le sirve para desfogar sus pasiones naturales. Y para eso le sirve, claro, desfogando pasiones, ha tenido cuatro o cinco hijos, pero él a ella no la necesita y se lo demuestra constantemente. Y este hombre por dentro tiene un corazón igual que todo el mundo. Lo que pasa es que se le olvida y lo tapa bajo esa máscara de autosuficiencia y bajo esa máscara de seguridad. Estos señores conducen sus carros como si fueran los dueños de la ciudad, entran a los restaurantes como si los hubieran comprado ayer. Y estos señores, al fin y al cabo, algún día se van a encontrar que tienen catarro. Y cuando les da un catarro o una gripita, entonces, ¡ay mamá la sopita! ¡ay mamá tráeme el caldo! Porque si ustedes quieren ver a alguien quejarse, que se enferme su marido, señora. Porque vamos, los hombres cuando nos enfermamos, somos unos niños chicos. No digamos, no digamos si ese señor autosuficiente le da un cáncer. Si le da un cáncer, ¿quién lo aguanta? Porque entonces sí que lo tenemos aquí, misa de sanación, cosas carismáticas. ¿Quiere usted ver al autosuficiente levantando mano? Que le diga el médico, me parece que tienes cáncer en el estómago, ¿eh? Para que lo vea temblando, muerto de miedo, en la iglesia metido, poniéndole velitas al divino niño. O llevándole promesas y no sé cuántos a San Fulano, a locura. O sea que viene el padre Tardif y se repleta de los autosuficientes. Porque va hasta la más mínima enfermedad para que comiencen a temblar. ¿Por qué? Porque nadie es autosuficiente. ¿Y qué necesita todo matrimonio para ser feliz, amadísimo hermano? La primera cosa, o la segunda o la tercera, no recuerdo, que necesitamos todos y queremos ser felices en cualquier relación, es quitarnos la máscara. Quitarnos la máscara. Llamar las cosas por su nombre. La borrachera es borrachera y la pornografía es pornografía. La indecencia es indecencia. Cada cosa por su nombre. Y a continuación, necesitamos reconocer que todo ser humano tiene cuatro necesidades básicas. Las cuatro necesidades básicas que tenemos que tener presentes claramente para que cada persona de mi hogar sea feliz. No solamente mi cónyuge, sino mis hijos y mis padres, son las siguientes. Acuérdense si pueden, porque si ustedes quieren vivir con una esposa feliz o un marido feliz, si usted quiere que sean felices sus hijos y sus padres, la primera, todo el mundo se la sabe. La primera es que todos necesitamos amar y ser amados. La persona que dice, yo nada más que quiero amar, y a mí no me importa que me amen de regreso, le está mintiendo. Todo el mundo necesita que lo amen de regreso, no necesita que me ame esta persona en concreto, pero toda persona necesita sentirse amada. Hombre, mujer, niño o viejo, es más fácil para un niño vivir con poca comida que vivir sin amor. Si usted quiere que su hijo no se desarrolle, críelo sin amarlo, porque el niño nunca tendrá madurez emocional. Si usted quiere que su esposa viva siempre amargada, haga que ella sienta que usted no la ama. Y viceversa, si usted quiere que su marido no esté feliz, no le demuestre el amor. Fíjense que el mandamiento de Jesucristo no es simplemente amen a los demás y no miren a quien. Dice, amaos los unos a los otros, amense los unos a los otros. Mientras mi amor no sea correspondido, yo lo estoy cumpliendo con el mandato del Señor. Porque el mandato del Señor es que nuestro amor sea correspondido. Yo tengo que amarte de tal manera que tú correspondas al amor que yo te tengo. Yo tengo que entregarte mi amor de tal manera que entre nosotros surja el amor de Cristo Jesús. El amor que todo lo perdona, todo lo cree, todo lo soporta. Y esta necesidad es de todo el mundo desde que nace hasta que se muere. Nosotros lo sabemos porque dice la palabra de Dios. Que ustedes hacen bien cuando cumplen la escritura que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Santiago 2.8 Primera de Juan 4.7.8 Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Dios, el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Gloria al nombre del Señor. La segunda necesidad es la necesidad de ser parte de, la necesidad de pertenecer. Todo el mundo necesita pertenecer a algo, pero la raíz o la célula básica donde yo tengo que pertenecer es mi familia. Por consiguiente marido, tú que dices, ah no, yo protejo a mi mujer, mi mujer no se entera del dinero que tengo en el banco, de los problemas que tengo en el trabajo, de las dificultades. No, 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 si para eso se casó contigo, para saber cuánto dinero te queda en el banco. Para eso se casó contigo, para escuchar todos los problemas que tienen en el trabajo. Porque si tú no se los cuentas, ella siente que no pertenece a tu vida. Para poder sentirse feliz, uno tiene que pertenecer. Y si uno se casa con alguien, o si uno es miembro de la familia, uno tiene necesidad de sentir que uno forma parte de él. Y formar parte de, amadísimo hermano, significa que tú, la perica, tienes que escucharla. ¿Por qué? Porque tú tienes que pertenecer a la casa. No puede ser que yo gano dinero y mi mujer me cría a los hijos. No, no, no. Los hijos son míos y el negocio es de mi mujer. Entre los dos nos enfrentamos a todos los problemas. ¿Por qué? Porque nos pertenecemos. Todo nos pertenece a los dos. Todo es parte de ambos. Nos dice la palabra de Dios en Hebreo 3.1 Por lo tanto hermanos, ustedes que pertenecen al pueblo de Dios, han sido llamados por Dios a ser suyos. Consideren atentamente a Cristo Jesús el apóstol y sumo sacerdote, gracias al cual profesamos nuestra fe. Por consciente, igual que Dios quiere hacernos parte de su vida y nos regala su vida, el marido y la mujer que quieren ser felices necesitan compartir y pertenecerse mutuamente en todas las cosas. No en algunas cosas, no en algunas cosas, en todas las cosas. Repitimos, en todas las cosas. Nos pertenecemos en... Tercera necesidad importante, cuando te quitas la careta. ¿Tengo razón hasta ahora, sí o no? Gloria al nombre del Señor. Tercera necesidad. Tercera necesidad. Todo el mundo necesita que se le reconozca el valor que tiene, el valor de lo que hace. Qué rico ser hombre, ¿no? Llegar a la casa y decir, ah, la casa se limpió por arte de magia. Y la comida se hizo, ah, qué es lo que es cocinar. Qué es lo que es limpiar un plato. Yo tengo mérito porque yo trabajo. Limpiar una casa, eso no es trabajo. Y qué rico es para la señora estar ahí, ¿no? Conversando con la vecina que va a comprar café, hizo la compra, regresó. Y dice, ah, esto sí que es trabajar. Yo me paso el día sufriendo. Total, mi marido nada más que trabaja ocho horas al día. Yo trabajo veinticuatro horas al día. Y los dos tienen razón. Es difícil ganarse el dinero. Es difícil cuidar hijos. Es duro cuidar una casa. Pero qué importante es que lo reconozcamos y que lo agradezcamos. Marido que estás presente. ¿Le dijiste esta mañana a tu esposa que estaba rico el café o el chocolate o el desayuno o el pancito que te preparó? No hace falta que me conteste si se lo dijiste ayer y antes de ayer. Porque todos los días necesitamos reconocer el valor de las cosas que los demás hacen por nosotros. El valor que ellos tienen. Mujer que estás aquí presente, le diste las gracias a tu esposo la última vez que te entregó el dinerito para pagar la casa o la compra o lo que fuera. Y le dijiste, qué maravilloso eres papá. Qué trabajo tan fantástico realizas. Qué padre tan fantástico eres. Qué marido tan maravilloso tengo. Tú sí que eres un machazo. Tú sí que eres un padrazo. Tú sí que eres una belleza. ¿Cuánto tiempo hace que no se lo dices, hermana, a tu esposa? ¿Cuánto tiempo que tú le dices a tu esposa, eres la mujer más bella para mí? Eres la mujer más agradable para mí. Eres lo mejor que tengo aquí en la tierra. ¿Cuánto tiempo hace que no se lo dices? Qué rico cocinas. Qué bien te vistes. Qué bonita te ves. Qué bien te queda el pelo. Qué bien te queda la ropa. ¿Cuánto tiempo hace que no se lo dices? Porque todos necesitamos que nos reconozcan nuestros valores. Yo les doy ejemplos para que se rían. Pero les estoy dando ejemplos que tienen que ver con todo. ¿Qué valor tiene tu mujer? ¿Cuáles son los valores? ¿Sabe hablar? ¿Sabe cantar? ¿Sabe cocinar? ¿Sabe barrer? ¿Qué valor tiene tu marido? ¿Qué sabe hacer? ¿Qué valor tiene él? Porque es importante repetírselo. Tú eres maravilloso. Y además que eso te conviene, mujer. Porque mientras más se lo dices, más lo comprometes a ser lo que es. Tú tienes un hijo tonto y dile, niño, qué tonto eres, qué tonto eres, qué tonto eres. Nunca te va a pasar de grave. Cuando tu hijo tonto saca una buena nota, díselo, qué buena nota sacaste. Qué bien, qué contento estamos con tu nota. Verás como el niño se esfuerza para seguir sacando buena nota. Porque a todo el mundo le gusta que le reconozcan los valores que tiene. Si tú quieres, si tú quieres acomplejar a alguien, dile siempre lo malo que es. No me gusta la comida, mamá. No me gusta tal cosa. Qué gorda te has puesto. No cabes en la ropa. Qué panza tienes. Qué viejo tan feo. Se te ha caído todo el pelo, papá. Qué mal te ves. Hazlo sentir mal para que veas, para que veas la clase de diablo que vas a tener en la casa. La palabra de Dios nos recuerda que cada uno de nosotros es criatura única, modelo único, hecho por Dios. Yo no sé si soy feo, bonito, inteligente, alto, bajito, guapo, no guapo, pesado, antipático. Lo que sí sé es que yo soy y tú eres obra, maestra de Dios Padre Todopoderoso, pensada desde toda la eternidad. Y tú estás aquí. Gloria al Señor. Y tú estás aquí. Y como obra maravillosa de Dios, tengo que encontrar todo lo bueno que hay en ti y alabar a Dios por las maravillas que hace en tu vida. ¿Quién dice amén? Amén. Cuarto. Todo el mundo tiene necesidad de sentirse libre. Amadísimo hermano, el matrimonio no puede ser una cárcel. Todo el mundo necesita espacio para respirar. Hay personas que en vez de casarse con una mujer, parece que se casaron con alguien que trabaja para el DAS. Para la seguridad del Estado. Porque tienen que saber minuto a minuto dónde está el marido. Y el mejor modo de que el pajarito quiera irse de la jaula es que le pongas 40 candados en la puerta. Tú, mujer, tenle a tu marido la comidita. Cuando digo comidita, el amor del hogar preparado siempre. Y verás como él viene solito. Pero aprisionalo con preguntas. Ponle 40 trabas. Averigua dónde está metido. Pásate la vida persiguiéndolo para que vea cómo lo vas a perder. Y viceversa, marido. Cuando te cases, ponle 40 reglas a tu mujer. No puedes ponerte la falda de esa manera. No te vista con fulano. No quiero que hables con mengana. Por 40 reglas, hazla bien esclava para que tú veas como el día que menos te lo imaginas, te encuentras con una sorpresa. Dios nos ha hecho libre a través de Cristo Jesús. Y qué hermoso es ser libre. Y decirle a la persona, como decíamos esta mañana, estoy contigo porque te quiero, no porque tengo que. Estoy contigo porque te amo, no porque estoy obligado. Qué hermoso es decirle a la esposa, al cónyuge, papito, mamita, aquí me tienes para lo que quieras y como quieras. Pero estás libre y siéntete libre porque lo que yo quiero es que tú seas feliz. La persona que le concede espacio a la otra para ser ella misma es una persona que siempre va a tener a su esposa o su esposa de regreso. Siempre van a ser felices. Si quieres ser infeliz, apaga el amor con los celos, con la opresión, con la dictadura. Amadísimos hermanos, estas cuatro necesidades las tenemos todos en el corazón. Y estas cuatro necesidades, el Señor cuando nos quitamos las máscaras, nos permite verlas claramente. Y nos permite verlas en nosotros y nos permite verlas en los otros. Nos permite ver que mi esposa, no solamente es mi esposa, es un ser humano que tiene necesidades. Le permite a los hombres ver a sus padres no como papá y mamá, sino como seres humanos igual que yo, que necesitan amar y ser amados, necesitan ser valorados, necesitan ser reconocidos, necesitan sentirse libres, necesitan que no los tenga yo metidos dentro de una caja o una prisión. Amadísimos en el Señor, yo creo firmísimamente que cuando un hombre se quita la máscara, es cuando de verdad tiene pantalones. Porque la máscara se la puede poner cualquiera. Un tabaco lo puede comprar cualquiera. Un carro lo puede manejar cualquiera. Pero quitarse la máscara, quien es verdaderamente hombre. Amadísimas hermanas, llorar puede cualquiera. Acercarse aquí delante, si hay un llamado al altar, puede cualquiera que sea más o menos humilde. Pero quitarse la máscara, mujer que se quita la máscara y reconoce que ella no solamente ama, sino que ella necesita amor, que ella necesita libertad. Que tú no puedes vivir esclavizada por la cocina, por las ollas, por los niños y por tu marido. Que tú necesitas respirar. Para eso hay que tener valor. Tú eres un ser humano, tú eres hija de Dios. Tú necesitas sentirte libre. Pero libre para salir al bien, no para salir al mal. Pero para eso hace falta tener valor. Vamos a quitarnos las máscaras. El amor, el amor, nuestras vidas para siempre las fui. El amor, el amor, nuestras almas de esperanza las unió. El amor, el amor, todo lo perdona, todo lo soporta, y todo lo da. El amor, todo lo aseguró, y nos aseguró hasta la eternidad. El amor, quiero llevarte la esperanza, déjame estar. Soy Radio María, Radio María.